Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVAnaEmilia, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vlog. Cuando iniciamos en el carro significa que el vlog del día de hoy va a estar bastante interesante y que evidentemente no todo va a ser en mi casa. Pero este no solo no va a ser en mi casa gran parte del video, también tengo a una invitada que es... ¡Estrella! Hola Estrella, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy feliz. Hola EmiliaTubers. ¿Cómo se sienten de que la haya adoptado? El día de hoy le dije, Estrella, ¿quieres venir a mi canal? Y dijo, claro que quieres. Y luego le dije, ¿hasta qué hora te quieres quedar? Bueno, bien tarde porque... A ver, cuéntales. Es que lo que pasa en mi casa es que yo soy la hermana mayor y todas las responsabilidades o la mayoría son para mí. Y tiene ocho perros. Tengo ocho perros. ¿Quién creen que recoge sus regalitos, los baña y tengo que cepillarlos y hoy no quiero hacer eso? Ella hace todo lo de los perros. Entonces dijo, ¿sabes qué no? Un break. Me voy a tu casa, me vengo contigo y así no les tengo que limpiar los regalitos a los perros. Mi hermano se hará cargo, espero. Pobre Mateo. Pobre tu hermano. Pero bueno Estrella, ¿qué quieres hacer primero hoy? Yo digo que podemos comenzar este día de chicas Bahía, esta tarde conjunto a nosotras de shopping. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Me encanta. Veamos qué hay. Aparte es enero y es cuando están los mejores descuentos. Veamos qué hayamos por ahí. Sí, yo tengo ganas de comprar algo así que en mi mente lo traía desde la semana pasada. ¿Qué? ¿Qué? Es que fui a... Allí a Galerías. Ahí vamos a ir. Galerías es una plaza en Mazatlán, ¿ok? Porque lo que es Galerías, Galerías de Arte. El contexto. Una galería de arte. El contexto. Bueno, vi un cinturón padrísimo. Entonces vamos a ver si lo encuentro. Pero antes les voy a enseñar algo. Que es que fuimos a desayunar. Fuimos a desayunar. Oh, sí. Empezamos el día con todo. Fuimos a desayunar a un lugar súper, 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 súper. Sí, bien delí. De verdad, se pasan. Y le tomé unas fotos a Estrella, con lo personal. Yo no soy tan fan de las fotos en celular. Creo que se nota en mi Instagram. Pero vean qué bonitas quedaron. A ver qué enfocan. Voy a subirlas. Vayan a mi Instagram para que le den like. Ya casi las subo. Hoy las voy a subir. Y yo también. Hoy cuando estamos grabando el video. Porque esto va a salir después. Y yo también subí unas fotos hoy. Y se las voy a enseñar que de verdad estoy enamorada. Y fue donde descubrí esta combinación de collares. Que son estas de aquí muy... ¿Qué vibes te dan Estrella? Me dan vibes de francesa, americana. Tipo Emily in Paris. Pero en chiquita. En Emilia. Ah, y pues sí. Estamos en un estacionamiento. Ya no existe evidencia. Porque mi mamá se bajó a comprar algunas cosas. Creo que carne, ¿no? Vamos a hacer... Una carnita asada. Una carnita asada. A ver, mamá. Estábamos suponiendo por aquí que habías comprado. ¿Qué compraste en el súper? Compré carne para asar. Porque vamos a hacer carne asada. Compré uvas y fresas como a postre. Y también compré queso para hacer quesadillas. Y unos tés que probamos en la mañana. Muy ricos que acabo de descubrir. Sí, sí. Ahí en ese restaurante. Estaban deliciosos. Ya los compré. Y otra cosa es que... ¡Ay! ¡Qué bonito el lente de esta cámara! Estoy enamorada de la imagen. ¿A poco no se ve hermosa? Sí, se ve bien padre. Me siento en Matrix. No tiene nada que ver, pero es que la calidad está locochona. O sea, ¡dominé la Matrix! Locochona. Ya usan mis palabras, ¿eh? Ya se las pegué. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué se robaron! ¡Dije, me lo han robado! ¡Oye, ve esas botas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ve los tenis! ¡Los Converse! ¡Qué rollo! Mira, papá. ¿Qué quieres? ¿Te gustan? Están cool. ¿No estás probando? Están padrísimos, sí. Ya me confundí. O sea... La verdad es que los tenis a mí me quedaron nadando y decidimos ver más cosas. Sí, yo cuando los vi me quedé que están padrísimos. Luego me los probé. No había de mi talla. Entonces vamos a ver más opciones. Pero ahora vamos a entrar a esta tienda de acá que venden como muchas bonitas muy curiosas. Se ve divertido. Exacto. Let's go. Yo tengo ese señor o señora ama de casa o amo de casa. Aquí tenemos la mejor compra que puede hacer en su vida. Claro, claro, mini. Por ejemplo, cuando vayas al super y llevas a tu hijo y no le quieras comprar nada, dale ese carrito y dile pues lo que te quepa, ¿no? Y ahí un chocolate nada más. Un chocolate, unas gomitas, hasta ahí. ¿Qué onda con esto? O sea... Botella popit. Botella popit. Es que siento que en esta tienda hay tantas cosas tan cute pero tan innecesarias. No, siento que esto es muy bueno porque te lo puedes llevar a cualquier lugar y de que, ah, tengo que hacer y ya lo sacas de tu bolsa. ¡Ja! Oye, como... Pues aquí tengo mi botel. Bueno, pues sí, pero como un duelo normal. A la escuela, miren. Mira, mira. Cheers. ¡Uno! ¡Uno! Mira, mira. ¡No! Mira, mira. Tenemos que invitar al Emilio y al Brian para que nos ayuden a hacer ejercicio. ¡Eso es el... ¡Eso es el... ¡Eso es el... ¡Eso es el Brian! ¡Eso es el Brian! ¡El Brian! Sí. ¿Qué va a hacer el Brian? El Brian... El Diego, Emilio, porque todo. ¡Eso es Emilio y tú quieres... Entonces, hicimos... ¿Sabes qué? Presentación en personaje. Ok. Corre en el fila una... Ya sé, solo ellos saben. Mi papá aquí se compró un anillo. ¡Oh! ¡Vean! ¡Vaya, vaya, Taku! ¡Vaya, qué belleza! Es como en el momento en que nos casamos. Aquí estás. Desposado. Para vida. Toda la vida. Contigo. Todavía recuerdo el día que me pediste que me casara contigo. ¡Estás mal! ¡Estás mal! O sea, confesiones entre tú y yo en este momento. Tú me pediste a mí. Mi mamá... Creo que también, pero del otro lado... ¿Qué es? ¿Por qué hay COVID? Ese está bien bonito. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cute! ¡Ah! ¡Es XS! No es XS. Pero no hay XXS. No. Bueno, esa si no es XXS, no hay. Si no la quieres, yo la quiero. Este, mejor. ¡Ay! 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 Imagínate ir como a un buen fin. Pero a la hora así de que casi cierran todo, la gente se vuelve loca. ¿De qué? La tele. Todos conmigo. No. Luego hay veces que últimamente se confunden. Por ejemplo, en Walmart pasó que las de... Las para la ciudad, pero las pusieron a 20 pesos. Pero hace días. Hace días. Y la gente se volvió loca por ir a comprar las planchas a 20 pesos. Sí, es cierto. Pero qué abusivos, ¿no? Que no van y les dicen, cuesta 20 pesos. Me mandó ese TikTok porque Natalia lo vi en un TikTok, eso de la plancha, y yo, no puede ser, vámonos. Yo también me interé por ella. Pero también qué abusivos, ¿no? Yo iría con los gerentes y les diría, oye, está 20 pesos. No, tienes que aprovechar las oportunidades. O sea, en esta vida no hay oportunidades así todo el tiempo. Pero eso sí es cierto también. Si yo tuviera carro, me hubiera ahí de que... Una vez pusieron a 10 pesos las teles también. Hoy no. Nos gustó, pero personalmente mejor. Voy a pasar por una tienda que tiene muchas marcas y tiene mucha ropa deportiva. Y tal vez encontramos algo mejor. Y después, imagínense ya de digamos, ya lo compré y hay más padres. No, mejor vamos allá. Sí, siempre veo que hay mucha más variedad de colores allá. Let's go. Nos encontramos en otro set. Totalmente diferente. Ya saben, mi casa está en remodelaciones. Luego ya verán qué pasa con mi cuarto, qué pasa con los demás. Pero por el momento no les diré en qué lugar estamos. Pero se ve diferente. El sofá se ve cómodo. Comprobémoslo. Sí, está cómodo. No olvidas. Así que bueno, vamos a hacerles el fondo de lo que compramos. Primero tengo que decirles que... O sea, si había cosas, pero decidimos como que... Pensar si lo vamos a utilizar de verdad. Pensar inteligentemente y no hacer compras innecesarias. Exactamente. Ya la quiso compras innecesarias. Es mi mamá. Mi mamá compra un montón de cosas locochonas. Espero que lo probará en su canal Ananatoys que pronto lo podrán ver por ahí. Son cosas muy random las que escogió. Bueno, inicia tú Estrella porque eres la que más conoces. Y por cierto, no todo lo compramos en esta tienda, pero lo que pasa es que pues ya no dan bolsas. Así que... Y como somos eco-friendly hoy, eco-friendly, escogimos cosas que es una bolsa así. Porque salvemos el planeta. Primero que nada, este top está bien cool, ¿verdad? Es para hacer ejercicio porque ahorita después de esto, creo que vamos a hacer ejercicio. Entonces ya tenemos nuestro outfit. Le dije... Ella se compró una igual. Me gustan estos. Creo que va a ser mi compra. Igualito. Está bien chido. ¿Quieres hacer ejercicio conmigo? Sí. Y aparte, para que vean, yo les voy a dar un tip. Enero... Estaba en promoción, chicos. Enero es de las mejores épocas para comprar cosas porque en diciembre es cuando más elevados están los precios. Y en enero, pues tampoco es como que quede tanto. Entonces lo que quede está padre. Ya saben, cuando quieran comprar algo, vean nuestros videos para que sepan los tips. Exacto. A ver. Yo prefiero comprar en línea últimamente, pero pues lo que encontramos estuvo cool. Me gustó lo que compraste tú. A ver, sígueme, sígueme. Sí, vamos a ver. A ver. Esta está padrísima. Me gusta mucho el diseño. Oye, la puedes usar para la foto. Sí, es que estábamos hablando ahorita de que queríamos tomarnos una sesión de fotos así bien cool. Y esto es una gran opción. Está muy cool. Me gusta. La verá próximamente en mi Instagram. Veamos, veamos. Sí, sí. Luego me compré unos anillos. Y ahorita hubo un problema. Un incidente. Casi, casi se le atoraba el dedo. No, ya se había atorado. Es que me puse este verdecito. Porque le queda mi outfit. Está bien cookie. Entonces. Está bien cookie. Está bien cookie. Ya estábamos pensando. Ay, pues Estrella, cuando llegues a la casa te voy a tener que poner aceite. Sí, con crema. Sí, para quitarme. Pero no. Están bien bonitos. Miren. Sí, miren. Si quieres, yo los acerco. Espero que sean bien. Son de cristalitos. A ver, esperen, esperen, esperen. Muchos colores y sabores. Ahí se ven. Para tu preferencia. Listo. ¿Y se acuerdan que les había dicho que quería comprar un cinturón? Pues se encontró. ¡Encontró! Pero, oye, es que eso, o sea, lo puedes combinar con eso. Ahora sigo yo. Que yo no compré nada, absolutamente nada de esta tienda, pero pues, pues, eco-friendly, ¿no? Eco-friendly. Uno, pues el mismo top que Estrella, ¿no? Que este es de Adidas y está muy cool. Los colores. Sí, está como muy cool. Se puede notar que nos gustan los colores y vienen los colchones. Se nota, se nota. Y aparte que ya les dije que en mi canal de Anemilia Vida voy a regresar. Les voy a contar algo bien happy. Es que en Anemilia Vida yo comencé ese canal para mostrarles más vida diaria. Y honestamente es un orgullo poder decirles esto. Que ahora realmente ya no sé, ya no sabía que subí en ese canal porque hemos logrado esa transición a este canal. Que se veía como, wow, es que esa transición se va a poder en muchos años. Pues la verdad se pudo hacer, obviamente en años, pero muy bien. Por lo tanto, pues Anemilia Vida se quedó como, ¿ahora qué vas a hacer conmigo? Y pues voy a tratar de hacer muchos videos de ejercicio por ahí. Y que ya hay, pero se van a hacer más. Siento que ese canal se va a convertir en Anemilia Fitness. Sí, yo siento que también se puede convertir como Anemilia Vida, Anemilia Fitness, como el lifestyle. Anemilia Beauty o algo así como... No le cambiaré el nombre, pero siento que Anemilia Vida da como a todo eso. Así que, uh, esperen muchas de esas cosas y sí voy a subir un video de maquillaje ahí. Entonces pueden ser como esos vlogs más en un lugar y platicando también. Pero pues sí, es un orgullo. Ahora cuando sigamos... Ah, entonces el objetivo es que compré estos tops porque los voy a usar para esos videos. Entonces, después compré este de Armour, que yo tengo uno que es mi favorito del mundo mundial, que es como rosita. Pero está bien chueco, no sé cómo es. Mira, agárralo aquí y yo lo agarro así. Es así y es muy bello y aparte son los que más me gustan. Y después compré este, que este está también como el otro bastante largo. Y este de Dios también, pero es como color negro, está como más basic. Y pues sí, déjenme ver qué sigue. ¡Oh! Nada. Lo único que está adentro ya son los residuos que me recuerdan que la vida no es gratis. Así que bueno. Que nos como muy sal. Lo bueno de esto es que somos niñas y no pagamos nada. ¡Ya sé! Gracias, producción. La producción como ya no queremos hacer más videos de estos. Pero bueno, prosigamos con el día de hoy. Y si mejor recorremos esto para acá. Contratennos para hacer carnas usadas. ¡Suscríbete! Guau Bueno pues chicos Ya son las 7, 6, 5 13 de la tarde Las 17, 13 de la tarde Nos vimos como a las 10 y media Sí, 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 fuimos a desayunar O sea, llevamos literalmente todo el día juntas Vamos a ver una película Dejar que la comida pues baje No estar como que hasta aquí Y después vamos a hacer ejercicio Porque pensábamos hacer ejercicio terminando de comer Y luego después del comidón que nos aventamos Como que hay que esperarnos No, no, así que bueno A ver una película, se ha dicho Una Dos Tres Bueno pues chicos Ya vimos la película Estamos jugando con la beba Y después vamos a hacer ejercicio Pero bueno Ya está oscuro por aquí Y creo que ha llegado el momento De finalizar este video Porque ya es de noche Ya no es la tabla Sí, ya está súper oscuro Así que bueno pues chicos Esperamos si les haya gustado este video Den like No dislike Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video como este Y ahora sí Poder Envito tu ver Bye Vente va, vente va Tres Dos Uno Envito